Pensar que no pensé que me fuera de tu seno o mi tierra que dejé La vida da sorpresas, esas que no esperas y que llegan sin querer Te llevo dentro de mí, orgullosa soy de ti Me enseñaste muchas cosas, me enseñaste a ser feliz Igualdad y libertad, para bien o para mal Me enseñaste con Bolivar, que la entregues a morir Venezuela, patria hermosa, mi bandera hasta el final Aunque vueltas en la vida, siempre conmigo estarás Venezuela, patria hermosa, eres mi tierra y lo serás Aunque afuera yo me muera, contigo siempre serás Con razón o sin razones, uno y otro nos alejamos O mi tierra que dejé Será que estaba escrito que uno y otro te dejáramos Tal vez sea temporal Te llevo dentro de mí, a tu llano y tus montañas Tu canaima y tus playas, que forjaron mi niñez Apertura y sencilles, para bien o para mal Me enseñaste con Bolivar, a ser constante hasta morir Venezuela, patria hermosa, mi bandera hasta el final Aunque vueltas en la vida, siempre conmigo estarás Venezuela, patria hermosa, eres mi tierra y lo serás Aunque afuera yo me muera, contigo siempre serás Venezuela, Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela, 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 Venezuela